Les agradezco a todos, muy lindo poder tener esta reunión y la verdad poder tener la suerte de compartir todo este tiempo y de seguir compartiendo lo que sigue en el próximo tiempo, la verdad. Ustedes saben, no fue fácil cambiar de instituciones. Cuando ya uno tiene unos años, no soy tan viejo, pero ya cuando uno lleva unos años siempre prefiere estar más tranquilo y no hacer cambios. La verdad yo decidí el desafío y si hoy me pregunto estoy súper contento, estoy súper feliz. Creo que la proyección de lo que tenemos para los próximos años es muy, muy interesante. Muy lindo grupo, muy linda producción y bueno, les deseo a todos muy feliz 2013 y que sigamos como este año. Muchas gracias a todos, felicidades. A vos, igualmente. Y a la dueña de casa.